Me cansé de rogar No voy a sufrir más, ahora puedes marcharte Pero vas a volver a buscarme otra vez cuando no sienta nada por ti Porque yo contigo no voy más, todo se acabó y no vas más Porque cuando te dije que te amaba todo el tiempo me ignoraste y te burlaste de mi amor Y hoy que estoy decidido a no buscarte vienes a pedir perdón Lo siento pero todo aquí se acaba, ahorrate tus palabras y tu tonta explicación No vengas a decirme que me quieres porque no te creo nada Ya lo nuestro terminó Carlos Perdomo, marcando la diferencia No voy a sufrir más, ahora puedes marcharte Pero vas a volver a buscarme otra vez cuando no sienta nada por ti Porque yo contigo no voy más, todo se acabó y no vas más Porque cuando te dije que te amaba todo el tiempo me ignoraste y te burlaste de mi amor Y hoy que estoy decidido a no buscarte vienes a pedir perdón Lo siento pero todo aquí se acaba, ahorrate tus palabras y tu tonta explicación No vengas a decirme que me quieres porque no te creo nada Ya lo nuestro terminó Ya lo nuestro terminó Ya este cuento se acabó Ya lo nuestro terminó